10 de la mañana con 50 minutos, únicamente brevemente déjeme decirlo ser que no creen chismes ni cosas que no. Mi amigo Rafael Cortés está muy bien de salud, se encuentra trabajando muchísimo y en breve estará donado cuenta aquí en su espacio. Para toda la gente que son amigos de Rafa, no se preocupe, no está enfermo, no le pasó absolutamente nada, no se fue a trabajar al fin del mundo, ni se fue a China, ni nada de ese tipo de cosas. Rafa está muy bien, gracias a Dios de salud. Y en breve ya estará donado cuenta aquí conduciendo este espacio. Así desde que no hay que hacer ningún chisme, me quedo paquito. Señora, dígame buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Fernando de Agencia. Dígame. Buenos días, mire, fíjense que, pues le hablo con una molesteta porque no sé qué hacer y quiero que usted me recomiende. ¿Qué pasó? Fíjense que he tenido tres semanas en servicio de ustedes, o sea, de lo que es Mega Cabre, y me llevan las facturas para pagar la normal. Y he estado hablando para que vengan y me lo arreglen y todo eso. Oye, pero Mega Cabre no tiene nada que ver con nosotros, es otra empresa distinta. Entonces, pues fíjense que fui a comprarlo hoy y me dijeron que hoy me iban a hacer un descuento. Entonces voy y me hacen la módica cantidad de 20 pesos. Entonces, pues... Son barifas de ellos, señoras, si se manejan, es una empresa diferente a nosotros por completo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Tienes el teléfono? ¿Me que habla la mano, mi querida Ángeles? Ángeles. ¿Se lo vamos a poner en pantalla el número, señora? A ver. ¿322? Sí, 322-7800. Sí, señora, ahí es el teléfono porque no tiene nada que ver con nosotros. Y es el único que tenemos. No, pero yo quiero ver si ustedes me pueden ayudar a ver cómo le hago, porque no sé entonces a dónde dirigirme. Pues, mire, le podemos ayudar a seguirnos su llamada, señora, pero como es otra empresa distinta a nosotros, ahí sí no. Y aparte de particulares, entonces no. Pero de cualquier modo, nosotros ya tenemos su llamada y pasaremos el reporte correspondiente. Gracias. Que esté muy bien. Adiós. Sí, mire, Megacable es otra empresa distinta a lo que somos nosotros. Se manejan, por supuesto, por códigos diferentes. Megacable no tiene nada que ver con sede de televisión, para que usted lo sepa muy, pero muy bien. Muy bien, seguimos esperando sus llamadas telefónicas. Aún nos quedan algunos minutos. Si usted quiere hacer su denuncia, nada más le vamos a pedir que sea muy breve para que entre el mayor número de llamadas posibles. Mientras tanto, yo le agradezco y le espero el día de mañana, ya lo sabe, aquí en Voz y Solución. Y le invito a que siga las noticias en los espacios que usted ya conoce. A las 3 de la tarde, Marcos Knapp. A las 10, a las 8, a las 8 de la noche, en esta ausencia del doctor Ignacio Martínez, que sigue allá por las Europas, está el señor Víctor Americano. Un saludo para Víctor Americano y para Marcos Knapp. Nos va a empezar otra llamada telefónica y aquí le estaremos esperando. Y por supuesto, a las 7, línea por línea. No sé cuándo lo toque el diputado Momerto, pero lo estuve viendo el otro día y me tenía doblado de la risa. Le mandamos un saludo al diputado Momerto, diputado del distrito número 41, por supuesto. Sí, buenos días. Así es. Muy bien, señora, pues en cuanto vemos al señor Obispo, si me toque como reportero, lo entrevistamos. Bueno, que lo vemos, agradezco. Muy bien, señora, yo le agradezco que nos haya llamado. Hasta luego. Que esté muy bien. A nombre del equipo de producción, yo le agradezco que nos haya acompañado en estas dos horas. Y yo lo sabe que lo invitamos el día de mañana aquí en Voz y Solución. Y más noticias en los espacios que, por supuesto, usted conoce. Yo le agradezco, y usted lo sabe, se lo agradezco mucho que tenga, por supuesto, la mayoría de comunicarse con nosotros. A nombre del equipo de producción, soy César Tibir Velázquez, Rubio. Gracias. Gracias.